Bueno hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Salve María, Madre de Dios, que es por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, comentábamos la vez pasada sobre el contexto en el cual se desarrolla nuestro ministerio, el nuevo contexto. Lo llamamos nuevo especialmente por un fenómeno que se conoce como guerra semántica. La guerra semántica tiene esta característica, se utilizan las mismas palabras que nosotros usamos, pero se desocupan del contenido, llamémoslo tradicional, y se llenan de un nuevo contenido. Yo creo que dos ejemplos muy interesantes que mencionábamos ayer son la palabra libertad y la palabra amistad. La libertad se entiende como hacer lo que a mí se me dé la gana. Por consiguiente, el cristianismo desde esa perspectiva no es liberador. Fíjese la gravedad de la guerra semántica. Si usted interpreta libertad como hacer lo que se le dé la gana, entonces ya el cristianismo no es liberador. Ni Cristo es una persona libre, ni Cristo nos libera. Al contrario, uno tiene que liberarse de Cristo, uno tiene que liberarse de la iglesia. ¿Por qué? Porque según esta interpretación de la palabra libertad, todo lo que frene mi apetito, todo lo que frene mis ganas, es una limitación de mi libertad. Entonces, predicar hoy es mucho más difícil que hace unos años. Porque hace unos años, si usted decía las palabras, llamémoslas correctas, si usted tenía el discurso correcto, ya estaba predicando bien. Ahora no solo tiene que tener el discurso correcto, sino tiene que asegurarse de que las palabras fundamentales, la gente las esté entendiendo como usted las quiere decir. Lo mismo sucede con la palabra amistad. Se entiende como amigo hoy al cómplice. El amigo es el que me aprueba todo, es el que me hace la segunda voz, es el parce, es el que está conmigo, pero no importa en qué esté yo. Desde esa perspectiva, Cristo no es mi amigo. Desde esa perspectiva, la iglesia no es mi amiga. Desde esa perspectiva, la iglesia es mi enemiga y el sacerdote es mi enemigo. ¿Por qué? Porque no es mi cómplice. Lo mismo pasa con la palabra misericordia. La misericordia se entiende como una especie de acogida, acogida cómplice, acogida bondadosa, pero de complicidad con un desconocido, con uno con el que no tengo realmente obligación. Según eso, ser misericordioso es no cambiar a las personas. Pretender cambiarlas sería una especie de atentado contra la misericordia. Entonces, según eso, la iglesia no es misericordiosa. Si la iglesia pretende cambiar los caminos, si la iglesia pretende llamar a la conversión, ya no es misericordiosa. Fíjese la gravedad. Uno tiene que entender este fenómeno que es nuevo, el fenómeno de la guerra semántica, para darse cuenta de cómo nosotros tenemos un desafío, además de todos los que siempre tiene el sacerdote, tenemos un desafío interesante, pero bastante arduo, que es conservar las palabras en su significado, conservar la riqueza de las palabras en su significado. Y para eso necesitamos unas raíces mucho más profundas dentro de la Escritura y una capacidad de observación de nuestra gente bastante grande para darnos cuenta de qué es lo que están entendiendo realmente. Qué es lo que ellos comprenden cuando yo digo libertad, amistad. Hermanos, tenemos que ser amigos. Ah, pues entonces vamos a ver, yo no creo que vaya a ser amigo suyo. ¿Por qué? Porque usted es psicorrígido. Usted sigue todavía con esas ideas de pecado y con esas ideas de lo bueno, lo malo, el infierno, el cielo. Usted no me sirve como amigo. ¿Ve? ¿Por qué no me sirve? Porque yo interpreto palabra amigo como cómplice, como compinche. Entonces no sirve. Bueno, ese es el nuevo contexto. Ese nuevo contexto reclama de nosotros entonces unos nuevos énfasis. Y lo que vamos a ver en esta predicación con el favor de Dios es lo que podemos llamar el decálogo de la conversión pastoral. Quizás es una de las charlas más importantes de este retiro porque está mostrando cómo desde la experiencia hermosa de sabernos amados por Cristo, desde lo que ya mencionamos del Papa Francisco, ¿se acuerda las cuatro palabras? La alegría, ¿qué más era? La sencillez, el celo misionero y el equipo, la conciencia de trabajar en equipo. Entonces, además de esa dimensión, llamémosla, esa recuperación interior de nuestra vocación, de nuestra espiritualidad sacerdotal, desde el punto de vista pastoral, mis hermanos, necesitamos unos nuevos énfasis. Entonces vamos a hacer aquí un decálogo, literalmente son diez recomendaciones que he querido escribirlas como un paso, como una Pascua. De A a B, de X a Y, de P a Q, es decir, vamos a describir cada uno de estos diez puntos como un paso, como una Pascua. Tenemos que pasar de un estado a otro estado de cosas. Esto se entiende mejor si vamos entrando en materia, porque queremos ser muy concretos. Por ejemplo, la primera es esta. Tenemos que pasar de la iglesia como estación de servicio, entre comillas, a la iglesia como hogar. Esa es una transformación, es un cambio de mentalidad, es una conversión pastoral. Ojo a la palabra que estamos utilizando, conversión pastoral, no es únicamente conversión del sacerdote, es también conversión de la comunidad. Ojo con eso. Porque el sacerdote puede tener muy buenas intenciones, pero el sacerdote necesita no sólo que su mentalidad de un paso cambie, sino necesita infundir este cambio en la gente. Vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que llamamos iglesia como estación de servicio? Es la gente que va a la parroquia o va al despacho parroquial como el que va a una notaría. Es decir, yo necesito que me resuelvan esto, que me celebren esta misa, que me entierren a mi tío, que la niña haga la primera comunión. Es decir, se trata de una estación de servicio. Yo voy, resuelvo mi problema, mi problema y me devuelvo. Ese modelo de la estación de servicio es cómodo, entre comillas, para muchos feligreses. ¿Por qué? Porque supone que la iglesia no se entromete en mi vida. Ese modelo de la estación de servicio le gusta a muchas personas, quiero decir, a muchos laicos, porque hace que ellos, lo mismo que van al mercado a resolver un problema, van a la farmacia a hacer unas compras, van donde el abogado, porque por ahí hay un litigio en la familia, van donde el odontólogo, porque le dolió una muela, así también van donde el sacerdote resuelve su problema y se van. Es decir, dentro de este modelo, que es muy cómodo para el laico, la persona siente que la iglesia es un elemento más, dentro de los muchos elementos de algo que se llama el mercado. Es decir, yo tengo necesidades de alimentación, ¿a dónde voy? Pues voy a la plaza de mercado, o voy al supermercado. Yo tengo necesidades de salud, ¿dónde voy? Al consultorio del médico. Tengo necesidades también de mi salud bucal, porque me dolió una muela, pues donde el odontólogo. Entonces, tengo que resolver la primera comunión de la chinita, la chiquita que ya toca hacer la primera comunión, ¿qué hago? Voy a la parroquia, resuelvo mi problema, pero yo sigo llevando mi vida. Eso es cómodo para la gente. Es cómodo también para el sacerdote, porque el modelo de la estación de servicio, hace que el sacerdote sólo tenga que preocuparse de ser sacerdote, en ciertos momentos y para ciertas cosas. Entonces, el problema de la vocación sacerdotal, en el modelo de la estación de servicio, se resuelve muy fácilmente. Yo pongo unos horarios, ¿cierto? Yo tengo una nómina establecida, yo tengo un presupuesto claro, yo tengo un cronograma para el año, quedó, entre comillas, resuelta la parroquia. Ya está resuelta. Ya sé que la gente necesita bautismo, no sé qué, se les atiende de cuatro a siete en tal parte. Que la gente necesita un funeral, mire, tiene que hacer esto, esto y esto. Entonces, se vuelve una iglesia de procedimientos, una iglesia de protocolos, y una iglesia que también es muy cómoda para el sacerdote. Si hay una afluencia de personas que están solicitando esos servicios, el sacerdote asegura unos ingresos suficientes para llevar una vida, llamémosla cómoda, una vida holgada. Entonces, el modelo estación de servicio le sirve, le funciona, entre comillas, al laico, porque mira a la iglesia como una organización o institución más de las muchas necesidades que hay en esta vida, y le sirve al sacerdote, porque el sacerdote organiza sus horarios y queda listo. Pero resulta que ese modelo falla. ¿En dónde falla ese modelo? Ese modelo falla cuando yo, por ejemplo, llego y digo, bueno, vengo a casarme. La novia dice que toca casarse por la iglesia. Entonces, vengo a casarme. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un cursillo. Ah, ¿cuándo es el cursillo ese? No, pues es un cursillo que estamos haciendo cuatro sábados. Ah, cuatro sábados. Pero, ¿cuánto vale un sábado mío? Va a venir aquí a verle la cara a usted y a que le digan, uno, ¿qué? Yo ya sé qué es lo que quiero hacer. Entonces, ya viene un descontento. Y ahí es donde, en una primera fase, la persona dice, mire, este cura es muy problemático. Venga, es la otra parroquia. Entonces, busquemos una parroquia que haga el curso prematrimonial por internet en dos sesiones de diez minutos. De manera que, mientras las propagandas de la telenovela que me gusta, yo estoy haciendo mi curso prematrimonial. Y después hago clic y ya salió. Y esa es una parroquia moderna. Al fin se modernizaron esos curas. Ya ahora sí tengo una parroquia realmente moderna. Pero entonces, ¿qué viene a pasar? Entonces viene a pasar que ahí hay una ruptura. El sacerdote se da cuenta que ese contrato, porque ese es un contrato, el de la estación de servicio, no está funcionando. El contrato no está funcionando. Ahí empieza a ser crisis ese modelo. Hay un padre que tiene un blog muy interesante en ese portal que hemos mencionado, Infocatólica. Ese padre se llama Jorge González y su blog se llama De Profesión Cura. Y él pone una cantidad de anécdotas de la vida parroquial allá donde él vive, que es en España. Es interesante. Es de lectura muy grata. Tiene buen sentido el humor. Y él con su estilo le ayuda a ver a uno muchas de estas cosas. Entonces, por ejemplo, la gente que dice, miren, padre, nosotros quisiéramos una ceremonia. Lo que sucede es que la tía se murió. La tía Pancracia se murió. Quisiéramos, pues, obviamente, hay que hacer la misa, porque pues siempre se ha hecho la misa, ¿no? Entonces hay que hacer la misa. Luego vamos al crematorio. Pero nosotros quisiéramos que además usted nos acompañara para esparcir las cenizas, padre. Quisiéramos hacer un rito allá en la finca. Y usted entonces para regar las cenizas de la tía allá en el arroyo. ¿A qué? No, pues, regar las cenizas como se acostumbra ahora, padre. Normal. La gente va y echa las cenizas al mar, o echa las cenizas al arroyo, o echa las cenizas. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo se le ocurre que vamos a hacer eso? La iglesia tiene otra concepción. Para la iglesia el cuerpo humano es ante todo templo de lesión. ¡Ay, padre, tanta teología y tanta complicación! Nosotros lo que queremos es una cosa sencilla, significativa. Nos reunimos, respiramos profundo, nos ponemos en posición de loto, regamos las cenizas. Y, por supuesto, si el sacerdote no está de acuerdo con lo que le pide, el que llega a la estación de servicio entra en crisis. Además, hay otro problema. Hay gente que se está preguntando si de verdad eso tiene algún significado. Y entonces, mucha gente simplemente se arrejunta. ¿Para qué casarse? Mucha gente no le ve sentido a esa especie de parodia que suele ser la primera comunión. Si la única razón para hacer la primera comunión es hacer una fiesta, pues yo tengo muchas otras razones para hacer una fiesta. Entonces, el modelo de iglesia como estación de servicio está haciendo crisis. Y está haciendo crisis también desde el punto de vista de la disminución de la práctica sacramental. Además, hay una ley que no falla. A medida que aumentan las uniones, de hecho, disminuye la asistencia a la Eucaristía. Porque, ¿a qué va el que no puede comulgar? ¿A qué va el que se siente excluido? Y la única manera de que se sintiera incluido es que la iglesia dijera, da lo mismo comulgar como sea. Esa solución la tomaron los episcopalianos en Estados Unidos. Ellos tomaron esa solución. Entonces, para que la gente no se fuera de las iglesias, todo el mundo puede comulgar. Entonces, llega la lesbiana con su pareja. Se les da la comunión a las dos. Porque ellas se aman intensamente. Entonces, se les da la comunión a las dos. Entonces, llega el hombre con su cuarta esposa. Aunque dio la casualidad que la tercera también asistió a esa misa. Entonces, se les da a la tercera y a la cuarta. Eso es muy civilizado. A la tercera y a la cuarta se les da la comunión. Esa idea la tomaron los episcopalianos en Estados Unidos. Si les sirve este dato, querido Padre, una de las confesiones cristianas que se está hundiendo como plomo en el agua son los episcopalianos. Por favor, tengan eso presente, sobre todo los sacerdotes jóvenes, que gracias a Dios hay varios aquí. Porque otros ya vamos llegando a la segunda y última fase de la vida. Sobre todo los jóvenes, no se dejen convencer ustedes por esos cantos de sirena. De que si la iglesia fuera más flexible, si la iglesia fuera más amplia. ¿Eso qué significa? Si la iglesia ampliara su portafolio de servicios. Si la iglesia fuera más amplia, la gente no se iría. Por eso se le está yendo la gente de la iglesia. Porque ustedes no dejan comulgar a los amancebados. No dejan comulgar a los divorciados vueltos a casar. No dejan que se ordenen mujeres. Por eso se les va la gente de la iglesia. No es cierto. Los luteranos, que han dado toda esta clase de permisos. Los episcopalianos, que han destruido completamente el discurso cristiano. Para acomodarlo a las pretensiones de un mundo, entre comillas, postmoderno. Están quedándose absolutamente sin nadie. Sin nadie. Ustedes no crean que bajar la moral es aumentar la concurrencia. Esa frase, por favor, apunte la que esa le sirve. Bajar la exigencia moral no es aumentar el nivel de concurrencia. Eso no funciona. Ese experimento ya lo hicieron en Holanda. Se acabó. En ningún lugar está muriendo el cristianismo más aceleradamente que en Holanda. Ese experimento ya lo hicieron en Alemania. Ese experimento ya lo hicieron en Dinamarca. Ese experimento ya lo están haciendo los episcopalianos en Estados Unidos. Ese experimento ya lo han hecho los anglicanos. Disminuyamos la exigencia moral para que la gente no deje de venir. Fíjate que es el modelo de estación de servicio. Para que la gente no deje de venir. Para que la gente no deje de consumir nuestro producto. Bajemos la exigencia para que sigan llegando. No funciona, Padre. No funciona. No funciona. La iglesia que no exige nada es la iglesia que no me puede dar nada. Si la iglesia me dice que yo puedo ser un fornicario y un explotador y casarme ocho veces y luego volverme bisexual y luego volverme transexual y luego entrar en una relación poliamórica o poliamorista o como se llame. Cualquiera de esas sinvergüencerías dicen en Boyacá. Una iglesia que me dice que yo puedo hacer lo que se me dé la gana. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve una iglesia que no me cambia? No me sirve. Entonces la disminución de la exigencia moral no es el crecimiento de la concurrencia. Eso no funciona. Es muy triste lo que está sucediendo. Muy triste. Especialmente en los Estados Unidos de América lo que está sucediendo es dramático. La gente cree que los pecados, lamentablemente ciertos en muchos casos, pecados y escándalos de los sacerdotes han acabado con la concurrencia católica en Estados Unidos. No es verdad. No es verdad. No es verdad. La iglesia católica, a pesar de las miserias y pecados de muchos, muchos de nosotros tenemos que decir unos de una manera, otros de otra. La iglesia católica sigue creciendo. Eso no para orgullo nuestro. Casi podríamos decir que es a pesar de nosotros. Pero lo que es verdad es que las confesiones cristianas, incluyendo las llamadas mega iglesias, hicieron la catedral de cristal. Unos evangélicos hicieron lo que llamaron la catedral de cristal. La catedral de cristal puede albergar algo así como 10 mil personas. Y era para esos espectáculos que hacen los evangélicos con unos coros espectaculares, con unos grandes oradores y con abundancia de milagros. Porque el Señor Jesús te sana y te salva. Y la persona más importante en este momento es la que está sentada en tu sillón. ¡Wow! Tremenda oratoria. Pues eso se está quedando vacío. El espectáculo evangélico está llegando a su final en el país que lo parió, que se llama Estados Unidos de América. Busquen en internet lo que le pasó a la catedral de cristal. Quizás toque buscarlo en inglés. Crystal Cathedral. La catedral de cristal. Finalmente los evangélicos tuvieron que venderle esa construcción. ¿A quién? A la iglesia católica. La iglesia católica convirtió esa edificación en catedral de la respectiva sede. Es una historia interesante. Entonces, no crean ustedes, por favor, no se crean. Que la manga ancha, como tenemos los dominicos, no se crea. Que la disminución de las exigencias mantiene la población, mantiene la clientela en la estación de servicio. El verdadero cambio es pasar de estación de servicio a hogar. La iglesia como casa. ¿Y qué es una casa? La casa es el lugar donde yo vivo. La casa es el lugar donde yo aprendo lo fundamental. La casa, sobre todo, es el lugar donde yo adquiero mi significado como persona. Donde yo descubro el significado de mi vida. Esto que estamos diciendo puede sonar un poco novedoso por los ejemplos, pero fíjate que había esa idea de que la casa del cura es la casa de todos. Esa idea existía. Esa idea de que la casa del cura es el lugar donde todos se pueden sentir recibidos y por eso muchas de las antiguas casas curales eran gigantescas, porque estaban hechas para recibir verdaderamente a toda una comunidad. Entonces, primer punto en el decálogo de la conversión pastoral, necesitamos recuperar el rostro de la iglesia como casa, como hogar. Y una de las características del hogar es este. El hogar, el hogar cristiano, tiene espacio para el bebé, para el niño, para el adolescente, para el joven matrimonio, para el anciano, para el enfermo. Nuestra conversión pastoral, entonces, tiene que llevar a que todos, todos, los que están viviendo distintas situaciones, distintos dramas, distintas rupturas, puedan sentirse recibidos, puedan sentir que la iglesia es su casa. En este sentido, por lo menos al principio, se necesita bastante creatividad. Yo me he encontrado cosas muy interesantes en distintas parroquias. Por ejemplo, hay en diciembre, en diciembre, no, no es diciembre, hay un mes en el que se celebra el día del adulto mayor. Eso tiene, quizás aquí, como todos son jóvenes, nadie sabe cuándo es ese día. El día del adulto mayor. Entonces, piensen, por ejemplo, yo digo porque eso sucedió, estaba colaborando por allá en una misión. Estaba colaborando por allá en una misión. Oiga, y la parroquia celebrando el día del adulto mayor, invitando a todas las personas de esas edades superiores, teniendo una eucaristía especial, presentando unos testimonios. Eso es ir convirtiendo a la parroquia, ir convirtiendo a la iglesia en un lugar donde esas personas sienten que significan algo. Acuérdense que lo principal del hogar es, el hogar es allí donde yo adquiero significado, donde mi vida adquiere significado. Tal vez la palabra más terrible para muchas personas, sobre todo en condiciones de fragilidad, es la palabra exclusión. Y mucho adulto mayor se siente excluido. Entonces, por ejemplo, eso, un día especial, con una celebración especial, con una preparación, con bastante difusión. Eso hace que esas personas, que ese sector, se sienta así, se sienta recibido. En algunos lugares donde se presentan fenómenos de desplazamiento, donde hay asentamientos de desplazados, qué interesante que una parroquia, eso lo vi yo en Villavicencio, cuando se presentaron hace unos 10, 12 años, unos desplazamientos forzados, y hubo varias parroquias que hacían jornadas, donde invitaban a los feligreses a ir a esos asentamientos, usualmente cambuches, realmente cosas muy pobres, ir a los asentamientos en jornadas de solidaridad, para llevar alimentos no perecederos, para llevar frazadas, para llevar... Pero era la parroquia como tal, la que se hacía presente. No era el párroco con tres señoras, sino que el párroco invitaba, convocaba a toda la comunidad, por lo menos unas dos o tres semanas, vamos a hacer una jornada, todos los que quieran participar. Y llegaban allá 40, 50, 60 personas de la parroquia, con misiones específicas, con tareas específicas, no simplemente llegar allá a mirar, a curiosear y a criticar. Entonces, fíjese que esas son maneras de decirle, por ejemplo, a este sector de la población que está tan golpeado, de decirle, ustedes tienen un valor para nosotros, ustedes tienen un significado para nosotros. Se necesita, repito, y de eso nos habla el Papa en su exhortación apostólica, se necesita creatividad, pero la idea es esa, que más y más las personas puedan sentir que tienen un valor y que tienen un significado en la vida de la parroquia. Bueno, ese es el primer punto, nos hemos demorado mucho en ese, porque ese le da el tono a todos los demás. Segundo punto. Nuestro segundo punto es este. Tenemos que pasar de un cristianismo de puntos a uno de procesos. Cristianismo de puntos es celebraciones puntuales. Acuérdese la gente que sólo aparece para la misa en unas bodas o en unas exequias. Pasar de un cristianismo puntual, un cristianismo de ceremonias, Esa es otra manera de decirlo, a un cristianismo de procesos. ¿Y qué es pasar a un cristianismo de procesos? Es hacer conciencia en las personas que la preparación sacramental es un momento privilegiado, es un momento de énfasis, pero no es toda la preparación que necesita un cristiano. Fíjese que esto ya lo lleva proponiendo hace mucho tiempo el camino neocatecumenal. Por eso ellos hablan de un neocatecumenado. ¿Qué era el catecumenado? Era un largo proceso, usualmente de unos tres años por lo menos, el proceso para la recepción del bautismo. Entonces este señor, Kiko Arguello, el fundador del camino neocatecumenal, observa un hecho innegable. En la antigüedad se preparaban largamente para el bautismo. ¿Qué hacemos ahora cuando la gente se bautiza de niño y nunca recibe lo que debió recibir en esa catequesis? Porque la catequesis que enseña a valorar el bautismo no se reemplaza con las catequesis de preparación a la primera comunión o de preparación a la confirmación. Entonces por eso el camino neocatecumenal propone lo que ellos llaman unas catequesis. De hecho ellos empiezan siempre sus misiones así, empiezan dando una serie de charlas en una parroquia y las llaman unas catequesis. Y a partir de esas catequesis forman una comunidad y luego esa comunidad tiene que seguir siendo alimentada. Es decir, la gente tiene que entrar en un proceso, sal de un cristianismo de punto y pasa a un cristianismo de raya, un cristianismo de proceso. En la misma línea va el estilo de las pequeñas comunidades de fe y de experiencia cristiana tal como las propone el cine. Es la misma idea. La idea es que yo no soy cristiano de visita. Fíjate que rompiendo con la estación de servicio. No soy un cristiano de visita. No soy un cristiano que voy simplemente a que le pongan un sello, un papel y ya me despaché del cura y ya sigo yo mi vida. Es un cristianismo que hace camino, un cristianismo que hace proceso. Este es tal vez el desafío más grande porque supone una conversión pastoral y con esto quiero decir un cambio de mentalidad tanto en los laicos como en nosotros. El laico tiene que cambiar su mentalidad porque para él resultaba muy cómodo simplemente aparecer en la parroquia en el momento en el que necesita un servicio. El sacerdote tiene que cambiar de mentalidad porque el sacerdote estaba acostumbrado a que simplemente prestaba esos servicios y el resto del día era para él, el resto del tiempo era para él, para sus asuntos, para sus negocios. Cambiar de mentalidad ambos. De manera que entendamos que no se puede vivir la fe únicamente como unos picos aislados. La fe tiene que ser un proceso. Pero este es todo un cambio de mentalidad. Es un cambio fuerte. Pero si no entramos en ese cambio, cada vez los picos se van volviendo más extraños, más ralos. Y a medida que la gente va solicitando menos nuestros servicios eclesiásticos, nos vamos volviendo más irrelevantes y nos vamos volviendo carne de cañón para la calumnia, para el desprecio, para el prejuicio, como está sucediendo en muchas partes, especialmente en Europa. A medida que la iglesia empieza a atrofiarse y a secarse, pero no cambia su mentalidad de estación de servicio, se convierte en una anécdota dentro de un paisaje urbano. Una anécdota indeseable. Una anécdota que sólo sale en las cámaras de televisión cuando unas muchachas con los pechos descubiertos empiezan a gritar blasfemias en la catedral de Colonia. ¿Ves? Eso es Alemania. Esa es Alemania. Eso es Europa. Este es un problema muy serio porque lo que pasó allá puede pasar entre nosotros. O ya está pasando, de hecho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Alemania? Que el catolicismo se fue secando, se fue reduciendo a una estación de servicio. Una estación de servicio cada vez menos visitada. Entonces, algunos curas, con muy poca inteligencia en términos del espíritu, creyeron que el problema era simplemente, y siguen creyendo que el problema es que la iglesia sea más flexible. Por eso, la presión para que los divorciados, vueltos a casar, comulguen, viene sobre todo de Alemania. Porque es en Alemania donde no han salido muchas veces. Lo digo porque he tenido que estar allá. No han salido de la idea de la iglesia estación de servicio. No han salido de eso. Y el cura se pregunta, pero si yo atiendo bien a la gente, claro, atiendo cuando viene. Pero no es así, hermano. El reto es cambiar puntos por procesos. Y para eso se necesitan pequeñas comunidades. Y sin eso no hay nada, hermano. Sin eso no hay nada. Entonces, ¿qué pasó en Alemania? Que se quedaron como estación de servicio la inmensa mayoría del catolicismo alemán. Habrá excepciones, como en todo. Pero la inmensa mayoría se quedaron en eso. Entonces, una iglesia reducida a una anécdota dentro del paisaje urbano no significa nada. Es únicamente un fósil de un modelo cultural que se ha vuelto detestable, detestable para la gente. Porque representa la intolerancia. ¿Te acuerdas lo que significa tolerancia, no? Representa la falta de libertad, según la definición de libertad que hay. Representa la falta de autenticidad, según la definición de autenticidad que hay. Representa la falta de misericordia, según la definición de misericordia que se utiliza. Esa iglesia odiosa es la iglesia que un día tiene que presentar el espectáculo sacrílego, repugnante y blasfemo que se presentó en la misa de Navidad en la Catedral de Colonia. Para los que no sepan, está el señor arzobispo celebrando y de repente aparecen una cantidad de muchachas que se destapan, muestran senos, tienen unas pintadas en su cuerpo, empiezan a gritar blasfemias contra la intolerancia de la iglesia. No hay manera de detenerlas, toca suspender la misa de Navidad. Esa es la anécdota. A eso queda reducida una iglesia. Si no toma una opción de crear comunidad. Crear comunidad. Si no tenemos gente que haya hecho camino y proceso. La palabra proceso es fundamental, hermano. Si no tenemos gente que haya hecho proceso con nosotros, no tenemos quien nos defienda. Nadie piense que Latinoamérica está mejor. Ustedes saben que los gobiernos de tendencia socialista varias veces se han metido con la iglesia. Ustedes saben que, por ejemplo, Hugo Chávez una vez insultó por las cámaras de televisión al nuncio. Al cardenal muchas veces. Al nuncio. Y lo menos que dijo el nuncio es algo así como saquen a ese y traigan uno que sirva. Ese es el lenguaje. Con el nuncio de su santidad. Y yo hago una pregunta. ¿Y por qué? ¿Por qué no se levanta la gente a decirle al presidente, no insulte a nuestra iglesia? Porque la iglesia es una estación de servicio. Yo hago una pregunta. Ahora hay unos supermercados que se llaman Jumbo, ¿no? Que creo que era lo que antes era... Carrefour. Carrefour. Bueno, yo hago una pregunta. Imaginémonos que una secta de locos empieza a atacar los supermercados Jumbo. Por ejemplo, a incendiarlos. Que por supuesto nadie decía que eso le suceda a esa gente. Empiezan a incendiar y solamente los almacenes Jumbo. Como te acuerdas que en la guerra de los carteles de la droga tenían la mirada puesta en las drogas la rebaja. Bueno, ese ejemplo está todavía mejor. En la época en que había un ataque selectivo a las drogas la rebaja. ¿Ustedes se acuerdan que alguien haya salido a las calles a decir, no más muertes en drogas la rebaja? No más muertes en drogas la rebaja. Nadie hizo esa marcha. ¿Por qué? Porque nadie desea, pues a ver, en su sano juicio, nadie desea que acaben con esos almacenes. Pero salir yo a una marcha por droga la rebaja, yo no lo voy a hacer. Esa es una estación de servicio. Eso presta un servicio. Y si acaban drogas la rebaja, pues ya quedará farmatodo o ya quedará con subsidio, ya quedará lo que sea. O quedará Oxxo. O copidrogas. O copidrogas. Entonces, dése cuenta, dése cuenta, que la estación de servicio no tiene quien la defienda. Y el cura muy tranquilo con su estación de servicio. El día que un gobierno socialista insulta al obispo, blasfema de Jesús, manda a paseo al nuncio de su santidad, nadie sale a defender la iglesia porque es una estación de servicio. Entonces, ¿yo qué defiendo? ¿Yo qué cosas sí defiendo? Ah, que alguien se meta con mi madre y verá que ahí salgo yo. Y yo me hago romper la cara por mi mamá, porque es mi hogar. Si yo siento que la iglesia me ha parido, que me ha amamantado, que me ha criado, que me ha protegido, que me ha abrazado, que me ha cuidado cuando he estado enfermo, y alguien va a tocar a mi madre la iglesia, yo salgo a protestar. Entonces, fíjese que este es un tema de sobrevivencia, de supervivencia. Nadie piense, por favor, que estos son temas que se quedan en Australia, en Escandinavia, en el centro de Europa. No, señor. Señor, oiga esta cifra. En los últimos meses, en un promedio de cada 15 días, se están intentando incendiar una iglesia en España. Ese es el promedio. El último intento fue hace dos o tres días. Atacaron una iglesia, incendiaron una puerta valiosísima, como son tantos tesoros artísticos en ese país. Incendiaron una puerta en la iglesia de Sevilla. Y las autoridades nunca hacen nada. En Francia, el arzobispo de París ha tenido que pronunciarse y dice, bueno, y los que defienden la libertad de conciencia, ¿por qué no protegen nuestras iglesias? Es una pregunta muy buena, porque la gente dice que hay libertad de conciencia mientras se trata de proteger a los musulmanes y a los ateos. Pero para proteger a los cristianos, nadie. Hermanos, desegañémonos. Nadie va a proteger a los católicos. Los únicos que van a proteger a los católicos son los católicos que hayan hecho proceso con nosotros. Es decir, los católicos que sepan para qué sirve la iglesia. Los católicos que hayan sentido, mi vida es distinta desde que yo asumí mi bautismo, esos son los católicos que van a salir a pelear por nosotros. Una serie de muchachos, una serie de jóvenes, hombres y mujeres, pero eran más hombres que mujeres, estaban frente a la Catedral de Buenos Aires, haciendo una manifestación en favor de la vida. Llegaron una cantidad de feministas, lo primero que hicieron fue golpearlos, escupirlos, romperles la ropa. Ahora, ese es el mundo en el que estamos. Por favor, despídase de la idea de que estamos en un mundo tranquilo donde prevalece la ley. Cristo es odiado. A mí me odiaron, los van a odiar a ustedes, anunció Jesucristo. Entonces, la única protección real que tiene la iglesia, no protección únicamente de los edificios, sino protección en el proceso de transmisión de la fe, la única que tiene la iglesia, ¿cuál es? Comunidades que hayan hecho proceso. Sin eso no tenemos nada. Entonces, tercer mandamiento. Hay que pasar de clientes y espectadores a hermanos y cooperadores. Una iglesia de espectadores es una ilusión óptica. Tenemos que pasar de clientes y espectadores a hermanos y cooperadores. Y, ¿cuál es la diferencia entre el espectador y el hermano? Hermano en el sentido, por supuesto, bíblico de la palabra. ¿Cuál es la gran diferencia? Que si yo estoy viendo un partido de fútbol en el estadio, y resulta que la persona que está al lado, grita un insulto, una grosería o lo que sea, porque se puso de mal genio por el árbitro, a mí me puede parecer que eso es inapropiado, pero yo no me meto con esa persona. Es un extraño para mí. Es otro espectador. El que es otro espectador es un extraño. Yo no me meto con él. En cambio, ¿quién es un hermano? Si yo veo que estamos en una comida de familia, y de pronto uno de mis hermanos, quizá porque se tomó más cervezas de la cuenta, empieza a decir, aquí todos son unos desgraciados, yo me meto con mi hermano. Y le digo, oye, ¿a usted qué le pasa, hermano? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre los espectadores y los hermanos? Los espectadores funcionan con este modelo. Muchas rayas hacia un mismo punto. Es la idea del consumo, ¿no? Yo voy a la iglesia y consumo un servicio religioso. Llego, tengo mi misa y me largo. Y se acabó. Pero, el hermano es el que cuando participa de la vida de la iglesia, le interesa a su hermano. Le interesa a su hermano. Y tiene que darse corrección fraterna. Y tienen que darse procesos de discipulado. Cuarto punto. Todos se parecen mucho. Casi que son distintas maneras de decir lo mismo. Por eso enfaticé tanto el primero. Cuarto punto. Tenemos que pasar. Había un libro que se llamaba De Masa a Pueblo de Dios. Aquí hay uno parecido. De Masa Anónima a Comunidad de Discípulos Misioneros. ¿Cuál es la pregunta más miedosa que siente uno de párroco? A mí me ha tocado ser párroco por muy breve tiempo. Muy breve tiempo ha sido mi experiencia. Pero, ¿cuál es la pregunta más horrible a la que le tiene miedo un párroco pregunta para que se haga en su parroquia? La pregunta más horrible es que alguien llegara a la parroquia mía y le preguntara a la gente que está ahí ¿Usted dónde se forma en la fe? Porque la respuesta para mucho más del 90% o 95% o 99% de los católicos es en ninguna parte. El otro porcentaje, el 10% que sí se forma, ¿a dónde se está formando? Se está formando en Internet. Se está formando en Radio María. Se está formando en EWTN. Se está formando en Cristovisión. Se está formando en medios de comunicación. Maríavisión. Tenemos que pensar, hermanos, ¿cómo vamos a fortalecer esos procesos? Porque esos son los procesos de discipulado. Los ataques a la fe. Las burlas a la fe. Los prejuicios en contra de la fe. Las caricaturas de la fe. La difusión tendenciosa de las llagas de la iglesia. Para destruir la fe, sucede todos los días. Cuesta trabajo encontrar una semana en que no se publique algo directamente en contra de la iglesia, de los sacerdotes. En cambio, pasa muchísimo tiempo para que se publique algo a favor de la iglesia. Y a veces cuando se publica a favor, se publica también de manera tendenciosa. La semana pasada, o esta semana, el Papa Francisco reformó los títulos de Monseñorato. Había no sé cuántas escalas de Monseñor Tal y Monseñor Sismasi. Y había muchísimos monseñores. Y sabemos que el Papa Francisco trata de que todos en la iglesia superemos la mentalidad carrierista. Eso de que yo voy como subiendo escalones y yo ya pasé por aquí, ya no me pueden devolver, ¿no? Porque yo ya pasé por ahí, yo ya estoy más arribita. Otros que coman tierra, como yo comí. Yo ya pasé por ahí, ahora yo ya estoy más arriba. Y de ahí voy más arriba. Y si me sacan, soy obispo y me sacan de esta diócesis, no me pueden degradar. Tienen que llevarme a otra diócesis mejor. O todavía, si hay la posibilidad, un arquidiócesis. Y de ahí, otro saltito más. Y de ahí, mi entranización. Entonces el Papa simplificó extraordinariamente el título de Monseñor, dejando prácticamente una sola categoría de monseñores. Entonces, digamos dentro del clero diosesano, no se refiere al caso de los obispos ni esto, sino únicamente clero diosesano, sacerdotes. Entonces dice, tienen que tener como mínimo... Ah, ya se lo saben, ¿no? Ya lo saben, ya lo tienen clarísimo. Ya lo tienen clarísimo, ya están diciendo, ¿cuántos años es que me faltan? Mire, el Papa Francisco simplificó esos títulos, pero no los eliminó. Monseñor Cañón. Oiga, ¿y cuántos, cuántos periódicos publicaron el Papa elimina el título de Monseñor? Yo lo leí, el Papa elimina el título de Monseñor. Es mentira. Entonces, incluso cuando publican cosas de iglesia, supuestamente a favor del Papa, están tergiversando la enseñanza del Papa. El Papa aprueba la educación de niños por parejas homosexuales. Eso salió la semana pasada. Simplemente porque el Papa, en una reunión con superiores mayores de comunidades religiosas, dijo, tenemos que enfrentar nuevos desafíos en la educación. Van a llegar a nuestras instituciones niños educados por parejas homosexuales. Es un nuevo desafío. Eso fue lo que dijo el Papa. Pero mira cómo lo publica el periódico. El Papa aprueba los hijos de parejas homosexuales o aprueba la educación de parejas homosexuales. Mire, es impresionante la capacidad de formación que tienen los medios. ¿A dónde voy con esto? A que si el ataque es masivo, si la desinformación es cotidiana, la gente no puede sobrevivir sin una formación sólida. No se puede sobrevivir, hermano. Y eso le tenemos que decir a nuestra gente. Tenemos que hacerles ver, miren, hermanos, esa puede ser por allá en una humilidad que usted diga. Obviamente hay que saber cómo se encaja eso en las lecturas y el tiempo litúrgico y todo lo demás. Pero el mensaje que habría que decir, entre otras cosas, es este. Hermanos, los ataques a la fe son cotidianos. El que no esté bien formado tarde o temprano perderá su fe. La va a traicionar. La va a ensuciar. Entonces, necesitamos fortalecer procesos de comunidad. Necesitamos aprender qué es nuestra fe. Por eso vamos a hacer esto, hermanos. Hay que abrir esos espacios. Porque de otra manera estamos entregando la gente a las garras de la incredulidad. Por eso, quinto punto. Hay que pasar de que lo normal es asistir. Para mucha gente lo normal es asistir. Y creen que si ya asisten a misa ya hicieron muchísimo. Hay que pasar de esa idea de que lo normal es asistir a esta otra idea. Lo normal tiene que ser participar. Si no eres un miembro vivo de tu parroquia, entonces estás en una situación anormal. Sexto punto. Hay que pasar del lamento al compromiso. Del lamento al compromiso. Cuando se cuentan estas historias y cómo avanza el aborto y cómo se destruye la familia. Ay, la gente pone cara de consternación y se agarra en la cabeza. Dios mío, ¿dónde vamos a llegar? Dios mío, Dios mío. Y de ahí no se pasa. Hay que superar el lamento y llegar al compromiso. Pero el compromiso no se puede hacer en soledad. Una vez más, fortalecer las pequeñas comunidades. Séptimo punto. Para mí muy importante, por lo que hemos comentado en este retiro. Hay que pasar de la catequesis simplemente aprendida. Yo no desprecio la memoria, ¿no? La memoria es importante. Pero hay que pasar de la catequesis simplemente aprendida a la palabra gustada, saboreada. Hay que pasar de la simple memorización al saboreo, a saborear la palabra, a gustarla. No pensemos que porque una persona ya tiene en su memoria unas cuantas respuestas o unas ideas claras sobre nuestra fe, ya con eso está. Hay que preguntar si la persona saborea lo que sabe. De hecho, la palabra sabiduría, según me enseñaron, viene de sabor. Y el don de sabiduría no es simplemente conocimiento. Es el don de saborear lo que uno conoce de Dios y lo que Dios ha revelado. Entonces, nuestra catequesis tiene que ser, tiene que tener un giro también. Porque la catequesis tiene que llegar al punto en el que la persona saborea la palabra. Ahora, ojo, la palabra de Dios, no una imagen edulcorada o emasculada o neutralizada de Jesucristo. Yo por eso no soy tan partidario en las catequesis de niños. Yo no soy tan partidario de demasiados muñequitos y demasiados, porque ¿sabe lo que he observado? Esto es casi entre paréntesis. Miren, un niño de nueve años se está preparando para la primera comunión y por la mañana en el supermercado le ponen a colorear al pato Donald. Y por la tarde en la catequesis le ponen a colorear a Jesús crucificado. El día que el niño deja al pato Donald, deja a Cristo crucificado. Porque ambos parecen personajes de ficción. Es muy interesante como en los años más duros de persecución de los judíos en la Edad Media, ellos se mantuvieron fieles a dos cosas. Que el primer lugar de transmisión de la fe es la familia. Y que la verdadera transmisión de la fe es transmisión de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y cuando se aprende a saborear la palabra de Dios, es decir, el texto bíblico, con toda su riqueza y su hermosura, ahí estamos en suelo firme. Si la gente, si los niños en la catequesis se sienten felices coloreando al niño Jesús, coloreando a San José, el día que dejen de colorear a Superman, al pato Donald, dejan también de colorear a San José y entonces dejan la fe. Algo parecido sucede con los jóvenes. A veces se piensa que la pastoral juvenil consiste simplemente en que los jóvenes se sientan a gusto. Porque Jesús es su gran amigo. Pero acuérdese cómo se entiende la palabra amigo. Acuérdese, acuérdese. Entonces, vamos a presentarles Jesús. Jesús es el gran amigo. Y estamos a gusto. Y somos felices. Y estamos en muy buen ambiente. Pero, ¿qué pasa? Que toda persona cuando sale de su etapa juvenil, de esa especie de superficialidad, y muchas veces casi banalidad, que tiene la juventud en tantas cosas, entonces también dicen después, porque a mí me lo han dicho, hermano, no me lo estoy inventando. Ah, sí. Sí, yo también estuve en esos grupitos. Yo estuve en esos grupitos, sí. La otra vez teníamos un programa muy interesante de formación bíblica, de mi comunidad allá en Bogotá. Y le comentaba a unos amigos que ya no eran tan jóvenes, ya eran jóvenes profesionales, digamos, 25, 30 años. Entonces, apenas yo dije la palabra grupo, y que era estudio de la Biblia, me respondió un señor, Ah, sí, 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 fray. Yo también estuve en esos grupitos. Fue una etapa bonita, una etapa bonita. Uh, eso nos sacamos hartas fotos. Por aquí tengo, mire, por aquí tengo un DVD con un poco de fotos de las que me saqué allá en el grupo. Pero queda como una anécdota. Entonces, la evangelización es evangelización de la palabra. Ponga cuidado, luego sigue con el calendario. La evangelización es evangelización de la palabra. Y si no ha llegado la palabra de Dios saboreada en el corazón de la gente, estamos mal. Vamos terminando, mire. Hay que pasar de la santidad como fenómeno, es decir, caso aislado, más bien remoto, a la santidad como horizonte y meta de toda vida cristiana. Tenemos que dar ese paso. Paso de la santidad como fenómeno remoto a la santidad como horizonte y meta común del cristiano. Hay que hablar de la santidad y hay que hablar de los santos. Noveno punto. Tenemos que pasar de una vida cristiana tranquila. Lo que dice la gente, padre, yo no me meto con nadie. Yo no llevo cuentos. Yo no le quito nada a nadie. Yo voy a la misa el domingo. ¿Me hace un favor, padre? ¿Me canoniza? Miren, no me meto con nadie. No le quito nada a nadie. No llevo historias. No tengo otras mujeres. Voy a misa el domingo. ¿Me canoniza, por favor, padre? Entonces, fíjese esa idea que hay. Que la vida cristiana es una especie de tranquilidad de que nadie se meta conmigo. Yo no me meto con nadie. No, señor. La fe cristiana está siendo activamente atacada. La fe cristiana está siendo activamente atacada y por consiguiente, el cristiano que no está ayudando a defender a su iglesia, que no se está preparando para defender su iglesia, que no está formando a los hijos para los nuevos desafíos, ese cristiano está pecando gravemente por omisión. Y enseña el catecismo de la iglesia católica, también el pecado de omisión puede ser pecado mortal. Pecado de omisión no es menos pecado que los otros. Un pecado de omisión es un pecado mortal. Entonces, de ese cuenta, tenemos que pasar del modelo de una vida cristiana como una vida tranquila. Yo llevo una vida tranquila y yo no me meto con nadie. Simplemente, incluso, incluso, mire, le digo más, padre, de vez en cuando nos reunimos con mi señora, rezamos un rosario. Dígame si eso no puede ayudar a mi proceso de beatificación. Rezamos un rosario. Vamos a la misa. No estamos llevando historias. No tenemos por ahí enredos con otras personas. No, mi mujer y yo, yo y mi mujer, nosotros llevamos una vida bien, normal, normal. No, señor, ningún normal. Si usted no está preparando a sus hijos para que defiendan la fe, si usted no está ayudando en el ataque activo que está recibiendo la iglesia católica, usted está pecando por omisión. Décimo punto, tenemos que pasar, el noveno era, de una vida cristiana tranquila a una espiritualidad de la militancia. Este cuadrito luego va a quedar en internet en la dirección que les dije. Décimo punto, tenemos que pasar de una iglesia univocacional a una iglesia plurivocacional. Cuando yo era niño, siempre que se hablaba de vocación era para decir religioso, para decir sacerdote. Tenemos que pasar de la iglesia univocacional, donde los únicos que tienen vocación son las religiosas y los curas, a una iglesia plurivocacional. Significa que el matrimonio, particularmente el matrimonio, es una vocación. Y hay que vivirlo como vocación a la santidad, y así hay que predicarlo. El matrimonio no es simplemente lo que pueden ser los que no pudieron ser, ¿no? El que no sirve para cura, pues, ¿será que se case? No, señor. El matrimonio es mucho más que eso. Es una vocación, es una vocación ardua. No, porque formar hijos y formar hijas hoy, en la vida cristiana, es heroico. Bueno, de este catecismo, de este decálogo se pueden decir muchas más cosas, pero yo creo que ustedes ven el modelo de transición que es necesario tener, y cómo esto supone una Pascua, hermano. Esta es una Pascua en tu ministerio sacerdotal y el mío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.